Está en el número 5, nada más, mira, nos queda Daniela con Takatá a bailar por el Play. Play Generación Jingo. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez por ti. Tú sabes qué cosa es el Takatá, te gusta el Takatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen Takatá. Takatá, bro, dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita, Takatá. Dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita, Takatá. Suba el volumen de Takatá, mueve tu culito, Takatá. También el pechito, Takatá, romana esa pieza, Takatá. Oye, pa' la gente que le gusta el Takatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que sea Takatá, que qué, basta ya. Despierta el muchacho llegó el Takatá, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Invento una cosa nueva, alajado. Takatá, bro, dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita, Takatá. Dale mamacita con tu Takatá, dale mamacita, Takatá. Mira cómo dice mi Takatá, que empiece la fiesta, Takatá. La gente bailando el Takatá, todo mundo gritando, Takatá. Sube el volumen de Takatá, mueve tu culito, Takatá. También el pechito, Takatá, que empiezo la fiesta, Takatá. Hacete Takatá, que te gusta a ti, mami. Takatá, 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 bro. Takatá, takatá, bro. Te lo vamos a ver. ¡Un libro! ¡Un libro! Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, no cintura Llora, llora, eh Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, no cintura Llora, 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 eh Seguimos asentándonos Tú y yo, no cintiéndonos Sintiéndolo, besándolo, seguimos ayudándonos Tú y yo, amor, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Tú y yo, amor, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Cristiana y Juanita, ya te llamas el Quiligo, ¡ay! Muchísimas gracias, Jingo ¡Qué maravilla! Camila se ve increíble, la verdad ¿Viste como guiñol ojo para todos los hombres en su casa? Muy bien, sigue el ranking, generación Jingo Eso es lo que vamos a ver a continuación, es... Juanita, nada más ni nada menos con este tema Que se viene buenísimo Ya lo sabes, recuerda votar por los hombres Se envían mensajes de texto al 1106 Buscamos al más popular y continuamos con... 1106 ¡Vamos! Generación Jingo ¡Van y el asesor! ¡Vamos! ¡Vamos! We're 저희! biz 우리가 Ella va a subir el pecho al frente, tú fuera nena, tú si eres bandera Cada vez que tú bailas, tú haces un movimiento, no me puedo controlar y se me levanta el latino Cada vez que tú bailas, tú haces un movimiento, no me puedo controlar y se me levanta Ella va a subir el pecho al frente, tú fuera nena, tú dale no importa que sube, tú si quieres candela Ella va a subir el pecho al frente, tú fuera nena, tú dale no importa que sube, mírala, mírala como baila No le importa que todos la instan que el no, que ella lo sigue moviendo en el acupacito lugar Porque no descansa, normalmente la pista la están deseando La están deseando, ya se la quieren llevar Si la van a querer llevar, si tiene un humo que me deja Cuando tiembla se compone el abismo que responó Ella baja, sube el pecho al frente, como afuera, nena Se pasa, no importa que sube, tú si quieres, Angela Ella baja, sube el pecho al frente, como afuera, nena Se pasa, no importa que sube, mírala, mírala Jingo